En el maldito ratón que a muchos irá a matar Siendo este bicho normal es el hijo el aguardiente Que queda en su alma latente Como furto de su amor y que parí con dolor a veces rápidamente Primero tente el mareo, luego el dolor de barriga Después viene la juaniga y unas carabanes feos Y lo que pa' mí es más feo es no poder vomitar Si esto se toca y tarquear Y te sale un espumero más alto Ahora viene el abuelo que es el que te hace llorar De una forma lastimosa y haciéndole cariñito Le decís, mija, un caldito a tu aguantador esposa Pero ella es muy curiosa porque bebiste ayer No te hace que comer Y vos pasaste ese día al pipado de agua fría Y vos pasaste el otro aguardiente El enigma es descifrado para este ratón matar Y no tener más que andar muy triste y acongojado Oiganme, tengo el secreto guardado Pero hoy lo voy a decir Pa' que no haga más sufrir A donde están pobre gente y el dejen que la guardiante Si eso no quieren vivir No